El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Si un día me alejé, no fue para abandonarte, si aún no he regresado, no fue que te olvidé. No partí buscando un sueño con la idea de cambiarte, solo quiero hacerme grande y abrirte puertas donde yo esté. Tal vez esta frase con la que iniciamos nuestro programa sirva para conectar a esos padres que nos ven a la distancia, que son cuidadores, padres, madres, desde otra ciudad, desde otro país, de sus hijos, y sirva para presentar nuestro tema de hoy. Bienvenidos a paso a paso, felices de encontrarnos nuevamente para hablar otro de esos temas de crianza, de paternidad, para tejer hogares juntos, y estar a esta hora aprendiendo de muchos de esos temas. Moni, ¿cómo vamos? Pues bien, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más. Qué rico sentirlos ahí detrás de las pantallas, me ha causado mucho impacto la acogida que ha tenido de antemano este programa, porque a veces uno piensa que no ocurre mucho, y pues uno empieza a dilatarlo, ¿no? Y luego lo hacemos, y resulta que cuando en esos temas la gente encuentra identificación, aparecen todos los relacionados, y pues sí, mucha gente que, o mejor en cuyas familias, se vive esta situación, porque una cosa, y eso hay que diferenciarlo, es el tema del divorcio, y las separaciones, programa aparte que lo encuentran en YouTube, y otra cosa es este tema, que estamos juntos, pero por circunstancias de la vida, hay uno que tiene que estar lejos, viajar con frecuencia, y pues eso dificulta, digamos, un poco la relación con los hijos, en ese sentido, y preocupa a quien se queda a cargo, y a quien se va, el uno, pues por la, se le triplican las responsabilidades, y tampoco quiere que se pierda ese vínculo con el que no está, y el que no está, pues por susto, a que desaparezca como el rol importante en la familia, o al menos, pues se le reste mucha importancia. Así es, ¿cuál será esa fórmula matemática para conocer la distancia, tiempo, velocidad exacta que debe tener un padre para no perder la comunicación con sus hijos? ¿Será la distancia una excusa válida para justificar esa falta de comunicación familiar? Es nuestro tema hoy, padres a distancia, nos pueden llamar al 268-6033, comunicarse con nosotros, contarnos su experiencia, si lo están viviendo en este momento, sus inquietudes, si están a punto de iniciar una separación de sus hijos, de su familia, por alguna razón, ¿qué se puede hacer? Vamos a tratar hoy nuestro tema. En la mayoría de estas escenas, uno se imagina, y suele ocurrir en la vida real, a propósito de este programa, que quien se queda a cargo de los hijos, cuando uno de los dos tiene que viajar, pues es la madre, se quedan los niños con la mamá. Pero como nuestra vida real hoy es un padre, pues homenaje para los padres. ¡Papá! ¡Tantas veces que llamamos al papá por diferentes circunstancias! ¿Cuándo hay que llamarlo? Porque está lejos de nosotros. ¿Cuándo, como hijos, tenemos que acercarnos a esos padres? ¿Cuándo los padres deben acercarse a ellos? ¿De qué manera pueden hacerlo? ¿Cómo mantener esa comunicación a pesar de la distancia? Lo hablamos hoy. Le tengo noticia antes de que llamemos a nuestra vida real. ¿Usted sabe quién es? Ani de Acevedo. Ani de Acevedo. Me suena muy reconocida, psicóloga, la hemos visto en televisión. Mire, psicóloga de la Universidad de los Andes, con una maestría en psicología de la Universidad de Alabama y un posgrado en neuropsicología de la Universidad de Miami. Tiene una especialización en neurolingüística, psicología educativa y estará con nosotros en Medellín en un evento en el que va a estar dando una de las conversaciones que hace parte de su gira, Conversaciones para el alma. ¿Por qué les estoy contando esto? Pues primero porque tiene todo que ver con paso a paso. Ahí está toda la información de la gira. La vamos a postear también en nuestras redes. Pero además porque hemos hecho una alianza con esta, la gira de Ani Acevedo y su presencia en Medellín, vamos a dar un descuento del 10% a quienes con el código paso a paso se registren ahí en la página www.conversacionesparalalma.com o también puede comprando en los puntos de venta. Vamos a poner toda la información. Ahí está donde se consiguen las entradas en tu boleta, que es uno de los puntos de venta. En esta página www.conversacionesparalalma.com Esto es como para no perderse de verdad. El reto de criar hijos felices en el siglo XXI y creo que ese tema nos convoca a nosotros aquí todas las tardes. Estamos tratando de tener a Ani también en paso a paso. Ahí estamos moviendo el Tetris a ver cómo lo logramos. Moviendo la cicha. Pero igual acá es algo más general. Tenemos poco tiempo. Allí será algo un poco más personalizado, más estructurado, más desde el contenido que ya ha preparado para una gira, pues como de este tamaño. Y creo que ese reto de criar hijos felices en este siglo, pues vale la pena enfrentarlo de la mejor manera. Y para hacerlo, pues simplemente nuestro deber es informarnos. Es lo menos que podemos hacer, que lo hagamos bien, que lo hagamos mal. Pero al menos que tengamos las herramientas sobre o con las cuales podemos decidir cuál es la manera en la que queremos criar a nuestros hijos. Todos le apuntamos a la felicidad, pero a veces metemos la pata sin querer y pues no lo hacemos con mala intención, pero pues hay que prepararse. Esa es la conclusión. Y ahí está la invitación. Descuento con el código paso a paso. Y para eso estamos acá, para prepararnos también. Bien, recuerden, 268-6033, la línea está abierta y nos vamos de una vez con nuestra vida real hoy en Paso a Paso. Vida real en la que se vale decir punto para los papás. Don Camilo Zapata, bienvenido a Paso a Paso. Es director de El Dacre. Sí, muchos lo han visto por ahí frecuentemente en los medios y uno dice a qué horas, pero también es papá. Y después de la historia, usted no le va a dar punto para los papás. Va a triplicar esa punta de por qué este hombre, mejor dicho. Papá de Isabela. Papá de Isabela. ¿Qué edad tiene Isabela, Camilo? Ocho años, ocho años y medio. Ocho años y medio. Ocho años larguitos, como dirían. Larguitos, exacto. Muchos de los que nos estén viendo y bueno, ya contando un poco el perfil del personaje, dirán, ay, pobrecita, ella todo el tiempo con la mamá, al papá le toca estar atendiendo desastres y allí y ambulancias e incendios y que los gatos y que las abejas y que rescate... Bueno, ¿a qué hora? Pero no, la historia es al revés. La historia es al revés, Mónica, sí. ¿Cómo es? Muy distinta la historia. Gloria, mi esposa trabaja en Bogotá, entonces viaja semanalmente, está trabajando hace más o menos tres años, empezó a vivir en Bogotá y bueno, yo estoy con la niña aquí en Medellín trabajando y vamos haciendo la vida, eso es parte del cuento, como se dice, ha sido complejo, momentos, bastantes anécdotas alrededor de eso, pero ahí lo estamos viviendo. Bueno, pero devolvámonos un poco, porque hace tres años, ¿cuál era la situación y qué los lleva a tomar una decisión como esta? Hace tres años estábamos recién llegados, habíamos vivido por fuera del país un tiempo buscando trabajo, ella encontró... Buscando trabajo es situación desempleada. Situación desempleada. Sí. Yo tenía un trabajo temporal aquí en Medellín y estábamos buscando la estabilidad laboral, ella encontró un trabajo, una oferta laboral en Bogotá, una empresa muy nueva, iniciándose, una oferta muy interesante, que no podía decir que no, como era algo temporal inicialmente, porque lo que yo tenía duraba alrededor de unos seis meses, dijimos seis meses, probemos, miramos si lo que tú tienes está bien y seguimos, vivimos en Bogotá. Seis meses, se dio la opción de trabajar con la alcaldía en gestión de riesgo, tomé este trabajo, seguíamos diciendo seis meses, seis meses y los seis meses vamos en tres años. Se alargó. Se alargó los seis meses. Isabela tenía cinco años cuando esto ocurrió. Ella también se lo tomó como solo son seis meses y luego solo son seis meses y ella sigue creyendo son seis meses. No, ella ya lo tiene claro. Al principio era algo temporal y así fuimos, siempre ha sido muy claro, o sea, la comunicación con la niña ha sido, siempre hemos sido del pensar que con ella tiene que ser totalmente abierto, entonces siempre ha sido una comunicación de cómo son las cosas y diciéndolo sin ocultar nada. Pero ha sido básicamente una notificación. Mira, esta es la situación, esto es lo que va a ocurrir. No han como abierto el espacio para que ella también diga por qué no nos vamos para Bogotá o por qué no... No, yo no, Mónica, nosotros ha sido muy, es una decisión de los papás, es una situación que se da por una necesidad de buscar un trabajo y pues asumimos, inicialmente lo asumimos así, también por una, lo que alguna vez lo hablamos, yo creo que era lo que llaman red de apoyo, yo aquí en Medellín está toda mi familia, donde está mi mamá, que es la que nos ayuda mucho con ella, entonces digamos que la primera opción era quedarnos en Medellín y tener la familia en Medellín, porque también se llegó a pensar en algún momento que la niña viviera con la mamá en Bogotá como es lo tradicional, pero aquí había una red de apoyo un poco más fuerte y disponible, a pesar de que en Bogotá está mi suegra, la mamá de mi esposa, ella también trabaja, en cambio mi mamá es una persona ya ama de casa, jubilada, que tenía más disponibilidad de tiempo, entonces la decisión fue esa, quedémonos en Medellín y ha sido así, ha sido pues digamos que muy dialogado en el sentido, pero sí una decisión de los papás, no es dialogado en tú qué opinas y qué quieres hacer, sino se toma esta decisión, exacto, comunicar, decirle esta es la decisión y tienes que aceptarla. Hay un punto importante que aclarar con Camilo y es la red de apoyo, no es porque sea el director del DAGREP, la red de apoyo es los bomberos, la defensa civil, todo el movimiento de la ciudad y la red de apoyo se limita a la mamá y a tu mamá en este caso. Y también tengo pues, o sea, inicialmente es mi madre, aquí pues hay un montón de otras cosas que se han dado en la vida familiar, pues nosotros tuvimos la pérdida de mi papá hace muy poco, entonces todo esto ha generado que yo, la red de apoyo se amplía un poquitico, entonces yo tengo con mi hermano, con unas tías, es decir, esto se ha tenido que ir ampliando porque pues obviamente las condiciones mías de trabajo necesita pues tener una dedicación sobre todo en las tardes con la niña y a veces mi mamá no tenía pues la disponibilidad. Pero bueno, yo creo que en términos generales ha sido una experiencia muy bonita, difícil, hay momentos muy difíciles, momentos en que no... Por ejemplo, yo empecé, y esto lo cuento con simpatía, yo empecé llamando a la mamá por las mañanas o por las noches, me hace falta, mi mamá me decía a la niña, una llamadita, me hace falta, entonces ya después que no, que es que el teléfono no es, la llamada no es, entonces empecé, gracias a la tecnología, entonces FaceTime, el videíto, videollamada, entonces, claro, ya no, ya no quiero, ya lo que quiero es a mi mamá, ya me decían, no quiero nada de eso, yo quiero a mi mamá. Se disfrazó. Y uno a la... Uno, Mónica, 10 de la noche, la niña para madrugar al otro día, y no quiero, no quiero, no quiero, no a mi mamá, eso se vuelve... Aquí hay, y pues ha sido momentos difíciles pues, y con situaciones complejas, nada grave, pero sí complejas de manejar, porque uno pues también a veces queda como sin herramientas, ¿qué más hago? Pues ya hice todo lo que podía y ella sigue teniendo el vacío, pero basados en eso, nos hemos convertido en unas rutinas donde siempre hay una llamada a la mamá, siempre, yo en las mañanas cuando estamos organizándonos para el colegio, siempre hay una llamada exactamente a la misma hora con la mamá. Pero es que visualizar esa escena, o sea, él la menciona como muy... Ah, pues sí, pues... Lo que pasa es que él ya tiene un plan de emergencias cada vez también, Es que él tiene toda la experiencia para lograr eso. Pero visualizar, me parece muy bonito visualizar al papá levantándose, sin una mamá arreglando a la niña para el colegio, pues sin una mamá presente, porque bien es el caso que no está la mamá y les ha tocado, aquí ya lo hemos hecho, padres solteros también, o divorciados a cargo de los hijos, pero este cuadro es muy bonito, pues no, además el Camilo, acompañarla, teniendo además en cuenta el trabajo que tiene Camilo, que no es un horario de oficina común, sino que tiene que estar disponible 24 horas, no solo para la hija, sino también para la ciudad. Eso es la parte más compleja, que la red de apoyo ahí funciona, cuando, como les decía, yo hace poco me mudé a vivir solamente el núcleo familiar básico, pues con Isabel, entonces llevamos 15 días viviendo en un apartamento, los dos solos en semana y los fines de semana con la mamá. Pero la red de apoyo es muy importante para eso, a mí me ha tocado salir a las 2 de la mañana por una emergencia. ¿Qué hago yo? Yo salgo tranquilo, la niña está dormida, simplemente mi mamá va a estar ahí, si yo me demoro, mi mamá va a estar ahí. Pero ¿y ahora qué? Ahora, todavía no me ha pasado, vamos a ver. Uno, dos, tres, ya vale, no. No, hay cosas, yo aquí lo he pensado, hay temas que toca manejar, pues obviamente la red de apoyo seguirá estando ahí y mirar otras estrategias que podamos trabajar con Isabel, porque esa es la parte compleja, cuando uno empieza a tener, como en el caso mío, que el trabajo a veces tiene unos horarios muy difíciles. Yo, por ejemplo, aquí hice en las mañanas y lo organice así, yo no empiezo mi jornada laboral, sino hasta que la niña esté montada en el bus del colegio. Yo me encargo todas las mañanas de organizar a la niña y hasta el bus del colegio. De ahí yo ya quedo disponible. Esa es la emergencia más importante. Sí, para mí, y todos lo saben, los que traban conmigo, yo después de las siete de la mañana que la niña esté en el bus, ya de ahí yo quedo disponible. Ya por la noche es una cosa distinta, que me ha cambiado, por ejemplo, ahora, que ya por las noches tengo que llegar y trato de hacerlo siempre para acostarla. La jornada de organizarse para el colegio, o sea, despertarse y organizarse, y la de la noche normalmente las asumo yo, trato de estar siempre. Son dos momentos además claves. Son momentos claves, exacto. Que no esté en las horas de la tarde, a veces me toca temas de colegio, por ejemplo. Pero bueno, está el papá, aquí estamos hablando de la que no está. ¿Cómo lo vive un poco la mamá? ¿Qué ha contado? ¿Qué expresa? Porque pues también ha de ser para ella complejo. ¿Y cómo es la relación de la niña con el uno y con el otro? No, yo creo que para la mamá es más difícil. Yo lo que he visto, porque pues ella quisiera estar ayudando, quisiera estar ahí, en los momentos difíciles quisiera apoyar, pero no puede hacer nada físicamente. Más allá de lo que, como les decía, yo utilizo... Impotencia. Sí, es muy complejo. Hay momentos en que la mamá dice, no, me quiero devolver, pero pues, ¿qué hago? No podemos hacer nada, yo trato de manejar la situación. Pero no es fácil, no es fácil. Y la niña, no. Como te digo, como ha mantenido una relación con la mamá y nosotros somos muy, pues, tranquilos en eso, ella sigue su relación muy bien con la mamá. Obviamente, yo veía el video... Pero es así con el papá y esto los ha acercado bastante. Yo veía el video que mostraba, y ese daddy, así me dice ella a mí, ella, primero es el papá, o sea, el primero que llama para cualquier cosa, papá. Papá, papá, y si está la mamá, si estamos los dos, pues, obviamente, si yo no le respondo, llamará a la mamá, pero el primero que llama al papá. Y saca fecha. ¿Cuántos puntos lleva, don Leo? ¿Cuántos puntos lleva este superpapá? Ahí la vamos acumulando. Vamos a ir a la línea. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Erika, mamá de Maximiliano, está con nosotros. Bienvenida, Erika, paso a paso. ¿Cómo estás? Erika, bájale el volumen a tu televisor. ¿No está, Erika? Sí, no fue. Sí, no fue. Está atendiendo, usted está atendiendo a Maximiliano en ese momento. Se cayó la llamada. Marquial, uno, dos, tres. Ah, no, no, no. Está ocupado. Ahora no puede pasar nada. Bueno, lo han conversado, pues, como a largo plazo, o esa sigue siendo el ya. ¿Qué va a pasar? Isabela va creciendo. Ella no ha en algún momento dicho, me quiero ir a vivir con mi mamá. No, ¿sabes qué no, Mónica? Ella tiene claro que esa es su vida. Ella vive los fines de semana con la mamá. En semana vivimos nosotros dos juntos. No, ella no lo ha manifestado ahora. Pues, ¿qué pasa? Yo, obviamente, tengo que tener claro que a futuro tenemos que tomar una decisión. ¿Dónde vamos a volver a unir la familia? Por ahora yo tengo mi prioridad, que es el trabajo que yo estoy haciendo como director de gestión de riesgo de la alcaldía. Esperemos, esperemos a ver. El próximo año tomaremos decisiones. Pero por ahora seguiremos trabajando como estamos, Mónica. Yo no me puedo adelantar por muchas razones. Pues, la estabilidad laboral de mi esposa está en Bogotá y eso es claro. No vamos a cambiar eso. La niña está bien en su colegio, está bien en su rutina, ya por lo menos, digamos que ya lo tiene claro dentro de su rutina. No vamos a cambiar tampoco eso ahora en este momento. Pero... Hay una adaptación. Sí, ya hay, después de tres años yo creo que hay una adaptación. Hay momentos de crisis, pues yo te digo, ahora que les contaba que me pasé a vivir con ella en un apartamento, otra vez hay cosas que tenemos que volver a ajustar. Pero no es nada distinto a volver a empezar a entender qué son esos temores que se generan por los cambios. Y, pues, yo lo digo muy tranquilo, esto no es tan fácil. Pues, no crean que lo tengo todo controlado. Esto es ir y venir. Tengo picos y fataletas y rabias y enfermedades. ¿Y en esos picos qué haces? ¿A quién llamas cuando tenés una emergencia? Hay días que hasta yo también, uno también se descontrola. Esto es muy complejo. Pues, es que yo he tenido momentos en que ni idea, ¿sabes? Uno, no, ya pare, escóndase y vuelve y arranque a los cinco minutos para no... Pero ahí está esa red de apoyo, Camilo, que es tan importante. Erika está de nuevo con nosotros en la línea. Erika, bienvenida, ¿cómo vas? Buenas tardes, muy bien, afortunadamente. ¿Qué edad tiene Maximiliano, Erika? Maximiliano tiene dos años. Dos años, muy bien. ¿Y cuál es tu pregunta o nos quieres compartir alguna experiencia respecto al tema de hoy? No, compartir que yo también asumo totalmente la crianza y el cuidado de mi bebé desde hace seis meses que el papá se fue para Canadá. Y la verdad es una experiencia de mucho crecimiento, porque hay momentos muy complicados que implica que haya mucho fortalecimiento en la relación de pareja porque si no hay matrimonio, fácilmente se puede desbaratar. En el caso de la persona invitada en el día de hoy del programa, al menos ellos pueden tener un contacto cada tanto personalmente. Mi esposo y yo no nos vemos desde hace seis meses y no sabemos cuándo nos vamos a volver a ver. Entonces eso implica que la pareja sea muy sólida, porque de pronto en algunos momentos puede tambalear un poco la relación. Y también lo que dice el invitado, o sea, es súper importante tener redes de apoyo. La idea de nosotros es podernos encontrar más adelante y podernos radicar en ese país. Pero a pesar de la distancia, yo creo que actualmente la tecnología nos ofrece una herramienta grandísima y muy crucial en eso. Tengo contacto con él todos los días, en la mañana siempre hay un mensaje, una foto del bebé, mira cómo está, mira cómo lo decís, mira la foto del papá, papá te manda a decir que te ama. Y en la noche siempre hablamos por videollamada y él lo reconoce, le identifica como el papá, se ríe, le habla a su manera. Entonces, a pesar de la distancia, yo creo que hemos podido fortalecer muchísimo la relación y crecer de manera diferente. Erika, muchas gracias por compartir como tu vivencia que nutre nuestra vida real hoy. Y sí, a la tecnología hay que abonarle un montón en estos casos, porque anteriormente yo no sé qué hacían. Pero yo recuerdo que cuando yo viví fuera, yo tenía que ir hasta la oficina de correos. Esperar una carta, enviar una carta. Cierto, pagar, cuánto se demoraba para llegar esa carta y yo con el taco aquí, ya cuando llegaba la carta, ya se había superado. Pero bueno, eso era un rollo, ahora sí. La tecnología nos ayuda mucho, yo de verdad que es un aliado, es un aliado porque de lo contrario, tener esa cercanía, es que mira aquí hay una videollamada, entonces hay una cercanía viendo las caras y pueden hablarse como si estuvieran al lado, eso ayuda mucho, mucho. Pues Cami, gracias por sacar el ratico, por atender esta emergencia familiar aquí en Paso a Paso, que tenemos todos los días a las 2 de la tarde. Yo decía, es un caso especial, pues porque lo normal es que los hijos se queden con la mamá, pero a eso súmele su puesto, su trabajo, estar al servicio, además de tanta gente, con semejante responsabilidad, más la que ya todos sabemos conlleva tener un hijo a cargo. Padre responsable, ¿cómo es? El acudiente, además en todos los momentos. Gracias por compartirla, sé que inspirará mucho, han sobrevivido 3 años como pareja y como padres de Isabela e Isabela como hija de unos padres que por circunstancias de la vida están juntos, pero separados. Así es, gracias Mónica. Mil gracias. A vos, Camilo, muchas gracias. Nos vamos a un corte con la frase en Paso a Paso y ya regresamos. Nuestra frase de hoy, convivir con un padre todos los días no es ninguna garantía de nada. Víctor Cherko, psicólogo práctico. Ya seguimos hablando del tema con nuestra experta, ya regresamos. Estás viendo... Anthony y María José están hoy en Nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Fecha, además hoy muy especial porque... Bueno, y un aplauso para hoy el día, el camarógrafo y el fotógrafo. Para nuestros compañeros de acá, feliz día para ellos. Aquí se hay a quien felicitar. Camarógrafo. Sí, sí, sí. Si habrá a quien felicitar por aquí. A todos ellos. Y a los papás, a los mamás, a esos abuelos a los que uno les pide una foto y hacen un video con el celular. A ellos también, feliz día el fotógrafo, el camarógrafo. Abuelacis. Los abuelacis, paparazzis, mamarazzis. Abuelacis, paparazzis. Recuerden, paso a paso, arroba telemedellín punto TV. Ahí recibimos sus videos y fotografías. Hoy hablamos de ser padres a distancia. Y por eso nos vamos de una vez con nuestra experta hoy en Paso a Paso. Nos acompaña Milena Ortiz. Milena, bienvenida de nuevo a Paso a Paso. Un gusto tenerte por acá. ¡Mile! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Terapeuta en bioreprogramación. Trabaja además a través de la programación neurolingüística mental, constelaciones familiares. Autora del libro Terapia Creativa. Yo necesito todas las anteriores. Aquí estaba teniendo la sesión. Bioreprogramación todo. Sí, todo. Todas las anteriores. Estaban en consulta. Milena, pero hoy queremos centrarnos en este tema que yo decía al principio y me ha impactado la respuesta de la gente porque son muchas las familias en esta situación. O sea, muchos, infortunadamente, los divorciados y los separados. Y ahora decíamos, hay que hacer una separación porque son dos cosas completamente distintas. De hecho, pregunta obligada, ¿cómo es el manejo? Pues sin meternos de lleno en este tema que ya lo hicimos. Hoy nos concentramos en aquellas parejas unidas, pero separadas. Físicamente, ok. Y pues, como para empezar, es justo eso que queríamos, pues como ahondar en esa diferenciación. Pero, ¿cuál es la manera de tener una relación saludable cuando los papás tienen que vivir por fuera en estas circunstancias? Juntos, pero separados. Uno de los dos. Sí, hay varias cosas. Como decías ahorita, es diferente una separación por divorcio que una separación por un motivo, digamos, laboral o por un motivo de un proyecto personal. Porque la intención es distinta, ¿cierto? O sea, yo voy con un proyecto que me emociona, que me apasiona. Yo estoy haciendo algo que me gusta y por eso hay distancia. Pero a veces me toca también. Y a veces me toca, sí. Entonces, pero a mí me gusta trabajar, ¿cierto? En el fondo, si me toca irme para allá, si empezamos a preguntar y a preguntar por qué no lo sueltas, la pregunta final va a ser porque a mí me gusta mi trabajo. Y porque lo hago por mi familia también. Y porque eso me permite lograr otras cosas. Entonces, hay un logro en esa circunstancia. El niño percibe el logro. Entonces, en la percepción del logro, su impacto emocional es menor. En cambio, con una separación no hay un logro, ¿cierto? Porque el niño siente culpa. Normalmente los niños sienten que son culpables de la separación. Que por su culpa ellos se separaron. Antes vivían juntos, nací yo y me se separan. Entonces, el tema emocional es un poco diferente. Digamos que cuando ya han pasado tres años, como nuestra vida real, o ha pasado un tiempo, seis meses, pues ya es una situación, entre comillas, natural y la gente se va adaptando. No queda de otra. Pero tomar esa decisión es un camino complejo. Y entonces, primero se entera uno, ¿cómo le cuento a mi esposo? O viceversa. Y luego, ¿cómo le cuento a mis hijos? Es más, hay que contarles, hay que notificarlos, hay que involucrarlos. ¿Cuál es la manera, o la mejor manera, o la que tenga menos impacto en los niños emocionalmente, pues impacto negativo, ¿no? Porque también impacto positivo. Lo primero es que los papás tienen que tener claro cuáles son los beneficios y cuáles son las pérdidas de ese cambio. Entonces, algunos papás hacen el cambio y solo miran los beneficios. Entonces, vamos a ganar más dinero, pero no hay una conciencia de qué es lo que estamos perdiendo. Vamos a perder algunos espacios, vamos a perder algunas interacciones. Eso hay que tenerlo claro. Y en pareja hay que llegar a unos acuerdos. Ese acuerdo de, entonces tú lo levantas, tú vas a hacer esto, hay que tenerlos claros. Porque al principio la emoción del proyecto evade muchas cosas. Entonces, no queda una comunicación de acuerdos claros. Y eso es lo primero que hay que hacer. Evita además luego sacarse las cosas en cara. Claro, es que como tú no estás aquí, claro, como es que a mí es la que me tocan los berriches. Pero claro, es que como a uno le duplica las responsabilidades, al otro se le duplican también las angustias. Las angustias, los vacíos. Ambas cosas son muy duras. A uno le toca el tema físico porque le toca pues cargar la maleta, hacer una cosa, levantarse más temprano. Pero el otro está, ya se levantarían, ¿será que él sí le dio de comer? ¿Será que él le está haciendo muy alcahueta? 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 No, sí, la mamá se está haciendo esas preguntas porque son todas las preguntas maternales, ¿cierto? O sea, él le está dando mucho dulce. Yo sí pregunto si los niños almorzaron, yo sí pregunto. Si hicieron las siestinas, si durmieron, no, yo sí pregunto si almorzaron. Vamos a ir a la línea, 2, 2, 2, 6, 8, 60, 33, está Elizabeth, mamá de Tomás. Vamos a ver si le toca ir a mercar nomás. Elizabeth, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, Elizabeth, contentos de escucharte. Muy bien, conectaba siempre con ustedes en el programa Paso a Paso. Qué alegría, ¿qué nos quieres compartir hoy? Mira, pues en estos momentos yo vivo mi situación con mi esposo, pues vive en Medellín. Yo vivo en un municipio llamado San José de la Montaña. Y desde que mi niño Tomás nació, pues él siempre ha estado trabajando allá porque toca. A veces es muy complicado y es muy duro para uno porque esa falta de él, de esa figura paterna, pues uno sí la extraña mucho. Yo quisiera saber qué afectaciones emocionales le puede traer a mi niño. A ver, los fines de semana, porque mi esposo viaja acá ocho días. Los fines de semana él está acá con nosotros y él es muy apegado a él. O sea, todo el fin de semana es el papá, el papá, el papá. En la semana el niño a veces ni pregunta por él. Entonces no sé si eso puede traer algunas afectaciones emocionales para mi niño o qué. Excelente pregunta Elizabeth. Muchas gracias por comunicarte con nosotros y participar. ¿Cuáles son y de paso cuál es la manera de evitarlas? Sí, ahorita Mónica hizo una pregunta que me parece que no la podemos dejar escapar. Y es si los niños los hacemos partícipes de ese proceso. Entonces, si es una decisión tomada, yo no puedo sentarme con el niño a decirle, ¿tú qué piensas de esto? ¿Tú qué, cómo te vas a sentir con esto? Porque es que ya es una decisión tomada. Yo tengo que poner al niño a participar de cuáles podrían ser las soluciones, qué podríamos hacer, qué libros vamos a leer. Entonces, comprar el mismo libro, el que esté ausente, el que esté acá, irlo leyendo y poder hablar de ese tema. Esa es una cosa súper linda. Ya leíste tal parte del libro, mira, en ese libro me gustó este dibujo, en este libro pasa esto. Entonces empiezan a encontrar acciones que entran en contacto. Pero hay papás que se sientan con los niños y les dicen, ¿tú qué opinas que yo me voy a ir? Por Dios, ¿quién quisiera que su papá o su mamá se fuera? Entonces hay que hacer las preguntas que sean asertivas con ellos, ¿cierto? Y dependiendo de las edades de los niños. Hay edades que son muy, muy trascendentales los cambios, ¿cierto? A los tres años es muy trascendental. A los siete años, a los catorce, que son momentos en los cuales tenemos ciclos de cambio más fuertes. ¿Los septiembre? Sí, ahí hay unos cambios que son tenaces y necesitan más acompañamiento. Mire, pero aquí vale la pena detenernos en cuando están muy chiquitos, que a veces los subestimamos y decimos, pues igual no se va a dar cuenta, igual no entiende. Y empiezan unos comportamientos que uno dice, pero este niño, ¿por qué está tan rebelde? Este niño, ¿por qué está tan malcriado? Los niños siempre entienden, ¿cierto? Siempre hay que conversar. Si el niño está acostadito en brazos, la mamá se va porque es un proyecto que le garantiza esto, que va a pasar esto y eso. Yo sé que me siento así, estoy sintiendo esto en mi corazón, pero yo estoy aquí. O sea, la comunicación tiene que ser constante. Y los rituales tienen que existir. ¿Qué son los rituales? En el lugar, por ejemplo, donde está el papá ausente, tener un espacio del hijo, ¿cierto? Donde tiene sus fotos y eso, y se los muestra. Le dice, mira, este es tu espacio. Tú tienes un espacio en este hogar. O sea, estás conectado con este espacio. ¿Qué te gustaría poner? ¿Cómo lo decoramos? ¿Cierto? Entonces, él siente que una parte de él está en ese espacio. Y eso es muy valioso. Y ahora, ella decía, pero es que en semana no me pregunta y el fin de semana sí. Porque el niño sabe que esa es la rutina. Entonces, si a la mamá le duele que el niño le pregunte, probablemente el niño no le va a preguntar. Pero tiene su pregunta guardada. En cambio, cuando yo le digo, bueno, ¿qué pasaría? ¿Te imaginas qué está haciendo el papá en ese momento? O sea, y hay conversación alrededor del papá. Porque entonces se vuelve el mito. No hablemos del papá hasta que llegue el sábado. No, hay que hablar del papá. Eso quería volver. Ni tratar de reemplazarlo con otra figura. Y entonces llega el domingo, llega el sábado, llega el papá, el papá abraza al niño y todo eso. Y la mamá se hace a un lado diciendo, pues, es el momento de él. Entonces, es un momento de ella, un momento de él. Pero no hay un momento de todos. Tienen que estar todos. Y yo tengo que entender que hay un proceso físico ahí, ¿cierto? Que va a haber una caricia, que va a haber un contacto, que va a haber una mirada. A veces las mamás somos muy celosas, ¿cierto? Entonces, ya el niño está mirando al papá y me dicen, ya lo va a querer más a él que a mí. Y el amor no se puede diferenciar. O sea, nosotros queremos a ambos papás. Cuando la mamá empieza a decir, es que lo quiere más a él, que lo quiere más a mí, empieza a generar una confusión en el alma de ese niño. Porque el niño quiere y quiere diferente. Pero a los dos los ama. O sea, nunca, esas preguntas son muy duras para el niño. ¿A quién quieres más? Esas preguntas no. Porque uno cómo va a diferenciar eso siendo tan pequeño. Y siendo grande como lo hace. O sea, el amor no se puede diferenciar. El amor se siente en distintas medidas. Pero a mí me llama la atención eso. Y voy a decir algo que pronto puede, no sé, despertar cierta... Ay, ay, ay. No, es porque cuando hablamos del tiempo, aquí, ¿qué dimensión toma esa expresión tan trillada también de darle a los hijos tiempo de calidad? Porque también es una razón o una excusa de muchos padres. O sea, no, yo no estoy con mis hijos en la semana, pero yo llego el fin de semana y le doy tiempo de calidad. ¿En qué se traduce el tiempo de calidad? O sea, tiene muchas cosas, ¿cierto? Una es que a veces pensamos que tiempo de calidad irnos al centro comercial, comprar cosas y estar con él y vivir la vida feliz, ¿cierto? Darle lo que le gusta. Entonces, el hijo tiene que estar feliz porque entonces así todos estamos bien. ¿Y qué pasa cuando estoy triste? ¿Qué pasa cuando tengo rabia? ¿Qué pasa cuando tengo miedo? O sea, ¿en qué momento lo expreso? Entonces, esas emociones empiezan a quedar tapadas como si no las tuviera el permiso de sentirlas. Y las guardo y vienen adolescencias complejas, ¿cierto? Donde el chico siente miedo porque va a entrar a la universidad, pero no lo puede expresar, entonces prefiere irse por la drogadicción o prefiere irse por otro lado porque necesita evitar sentir miedo, evitar sentir rabia, evitar sentir tristeza. Entonces, hay padres que están físicamente y están ausentes. Pero también podemos dar tiempo de calidad. Tenemos que dar tiempo de calidad cuando yo estoy, te observo, cuando yo sé que cuando frunces el seño algo está pasando. Pero entonces, me voy al otro lado también. También podríamos como padres ausentes dar un tiempo de calidad siendo ausentes con una llamada. Sí, claro, una llamada. Y además, miren, es muy importante esos rituales de las horas. Yo siempre llamo en esta franja de hora porque el corazón está, es como cuando dice el principito, si me vas a llamar a esta hora yo voy a estar pendiente una hora antes. Entonces, el corazón está ahí, pero cuando yo no sé ni a qué horas va a llamarme, o sea, la angustia es muy grande porque aparece la ausencia, ¿cierto? No, yo no lo llamo. No, no, dentro de una hora. Entonces, la ansiedad empieza a ser cada vez más grande y entonces los niños presentan cuadros de ansiedad que son muy complejos de manejar después. ¿En serio? Sí, porque como otros niños. Entonces, hay que darles horario, ¿cierto? Hay que darles, por ejemplo, un juguete, cuando están muy chiquitos, este juguete está conectado también con papá. Entonces, dejarle el olor, ¿cierto? La alusión de papá. O sea, esos rituales que hacen como que yo tenga algo físico que me conecte. Voy a recordar la frase. Convivir con un padre todos los días no es ninguna garantía de nada. Porque puede ser un padre ausente, un padre que no te mira, un padre que llega a la casa y no sabe qué fue lo mejor que te pasó hoy en el colegio, qué fue lo peor que te pasó hoy en el colegio, qué fue lo que no te gustó, si fueras un mago, ¿qué quitarías del colegio hoy? Esas preguntas son chéveres. Que ellos entienden esa relación con los objetos, ¿cierto? Y como llenar los vacíos. Pero, ¿cómo transmitirles realmente a ellos la seguridad de que la persona que está afuera, pues, sigue estando sin estar? Pues, ¿por qué es complejo? Porque cuando uno se va a trabajar, pues, uno le dice, no, yo vuelvo ahorita, pero aquí no hay una ahorita. No hay una ahorita. Ahí el trabajo más fuerte es de la persona que se queda, ¿cierto? Porque si el niño, si la persona que se queda le dice, tranquila, tu papá va a volver, pero se le siente la angustia, o sea, su voz no, se siente angustia cuando ya me dice, pero usted sí va a volver, o sea, está ese lenguaje ahí, el niño está entendiendo que el tema no es coherente, que algo está pasando. Pero si la mamá que está ahí dice, a veces yo también me angustio, a veces no sé qué va a pasar, sin embargo, tengo la fe de que esto va a ser, qué tal si hacemos esto, planeemos esto. Entonces, la mamá identifica su emoción, la pone transparente, el niño la ve desde lo humano que es y juntos elaboran procesos. Porque entonces la mamá dice, no, estamos muy felices de que el papá no esté, el papá viene cada ocho días y no sé qué, y el niño mira como, felices, pero yo porque escucho a mi mamá llorar a solas, la veo más enojada, mi mamá no come igual que antes, ¿cierto? Entonces, él empieza a decir, yo tengo que decir que estoy bien y por dentro estoy mal, ¿cierto? Entonces, hay que validar las emociones de los niños, ¿cierto? Las angustias, la tristeza. Una de las angustias de quien se va, sobre todo, pues por supuesto, es como la pérdida del vínculo, del cariño, de la cercanía, de la confianza. Pero de otro lado también está como el temor a perder su rol de padre, su autoridad, su capacidad de poner límites, de poner reglas y normas, de perder absolutamente toda credibilidad frente a un niño que como no lo ve presente, pues no le cree. Por eso son muy importantes los acuerdos, ¿cierto? Los acuerdos. Si él está lejos, él me pide un permiso, le digo, ahora a las ocho que llame tu papá, le vamos a contar. Y si tu papá da el permiso y vamos a generar una conversación, te damos el permiso. Pero si yo no lo tengo incluido en eso, entonces pierde la autoridad, ¿cierto? Por eso son importantes los acuerdos. Pero digamos cuando el niño hace algo malo, es que también puede jugar un poco en su contra, porque entonces voy a llamar a su papá a contarlo. Sí, se puede volver. Espere que yo le cuente a su papá. Entonces, ¿cómo va a encontrar como el punto medio? Hay interpretaciones, hay chicos que abusan de eso, ¿cierto? Entonces mi mamá está sola, entonces hago esto, entonces mi papá no se da cuenta. Yo lo hice, como usted no estaba. Cierto, entonces, como usted no estaba, yo lo hice. Entonces la mamá tiene que estar, o el que está aquí, porque también es el papá, estar censando todo el tiempo eso, ¿cierto? Y empezar a dejar de victimizarse. Porque en ese triángulo de la víctima, entonces, vea que usted no estuvo, yo le di el permiso, el otro empieza a generar una culpa. Ah, claro, y lo estás alcahueteando allá. Entonces se perdió la comunicación. O sea, lo básico es la comunicación. El respeto por el otro, el establecimiento de acuerdos, las negociaciones. Es normal que a veces nos descachemos, ¿cierto? Pero entonces volvemos otra vez. Y no usar al otro como una excusa para reprender. Porque es que si el acto, si lo que acaba de pasar es en este instante, yo como autoridad que también soy, tengo que hacer un aprendizaje en ese instante. Pero no puede decir, no te voy a regañar porque voy a esperar que llegue a las ocho tú. O sea, no tiene sentido porque es que la autoridad está en los dos, solo que está medida de diferentes maneras. Entonces, cuando el papá se va, que es un rol de riesgo, el papá representa el rol de riesgo y la mamá representa el rol del cuidado. Entonces, uno tiene que negociar. Miren el caso de ahorita. Él empezó a asumir roles de cuidador. Cierto. Entonces, empieza a asumir roles de cuidador, pero tiene que decir, esta es tu mamá, yo soy tu papá, y también identificar cuáles son esos dos roles. Porque no se pueden perder los dos. Así los ejerza el género contrario. Pero los dos roles tienen que estar la mirada de futuro y de riesgo, y el cuidador, el que está pendiente, se cepilló los dientes, a ver, hay que peinar el chulito. No sé qué, pues como todas esas cositas tienen que estar. Es inevitable que ocurra lo que decía ahora Camilo, pues yo, papá primero. Si está la mamá, pues venga la mamá. O sea, ese riesgo se corre. Ese riesgo se corre, claro, porque es que los vínculos se van formando en el contacto. Entonces, lo que decíamos ahorita del tiempo, o sea, no es lo mismo un papá que esté de vez en cuando a otro que está ahí, que sabe que si yo me toco aquí estoy pensando, que si sabe que hice así, algo te está pasando. ¿Cierto que tienes ganas de ir al baño? Vaya pues al baño. O sea, son cositas que son del día a día. ¿Cierto que la mamá se levanta bien o que otras veces se levanta mal? Eso es lo que hace realmente formarnos como padres. Y ocurre a mí, o pudiese llegar a ocurrir, y quizá sea bastante frecuente, y a veces de manera inconsciente, otra sí muy consciente, el hecho de aprovechar esa ausencia para ganarse al hijo. Sí. Es como esa competencia de, ay, yo aprovecho que este no está. Aprovecho para que me quiera más. Agüeteo, le doy de todo, lo contemplo. O porque inconscientemente creo que necesito llenar dos espacios, ¿cierto? O sea, inconscientemente creo que el espacio ha quedado vacío. Eso es una creencia. El espacio no queda vacío porque es que el espacio está conectado en el corazón. Es como cuando también se separan, que el que está separado dice, no, yo perdí a mi hijo. Usted nunca va a perder su hijo, nunca. Porque es que como le saca de un hijo, le saca, yo les hago el ejercicio siempre, coja una plastilina blanca y una amarilla y una azul, mézclelas. Listo, ahora, saque la amarilla, saque la azul. ¿Cómo saca usted su papá de usted? ¿Cómo saca usted de su mamá? Es imposible. Entonces, como uno cuando papá dice, ay, no, es que nunca me va a dejar, entonces yo pierdo ese riesgo y ese miedo del abandono. Porque a veces no es del niño, sino que el que se siente abandonado es el adulto. Mejor dicho, no tener que el adulto se siente abandonado. En otro caso, que es el adulto aprovecha esa ausencia para evadir sus responsabilidades también. Ah, no, es que yo no estoy. Yo no estoy, está a cargo suyo, problema suyo. O si las cosas van bien, súper. Y si las cosas van mal, vio. Es que usted no... Entonces, por eso es que la conversación y los acuerdos son muy importantes. Tema complejo, pero interesante para conversarlo. Vamos al corte con una de nuestras grandes citas pequeñitas. Y ya volvemos a paso a paso. Esta se da cuando viajaban juntas en el metro. Isabela preguntó, mamá, ¿el metro cómo funciona? Funciona con energía. Ah, entonces el metro toma milo que le da energía. El milo trae energía y la estación la pones tú. Isabela, de tres años, grandes citas pequeñitas, ya regresamos. Estás viendo... ¡Eso! ¡Eso! ¿Y dónde está Colombia? ¿Y dónde está Colombia? ¿Y dónde está Colombia? ¿Y dónde está Colombia? de los hijos, porque entonces yo empiezo a escuchar las quejas, la queja de este y la queja de este, y mi amor es igual para los dos, pero yo escucho que este se queja de este y que este se queja de este, y digo, pero si él es tan lindo y ella es tan linda, ¿por qué se quejan entre ellos? Por eso los acuerdos, o sea, tienen que haber acuerdos. Es muy teso, por ejemplo, cuando no se tiene una situación definida, esto no sabemos hasta cuándo es, no sabemos si es por un año, no sabemos si es por dos años, que eso genera mucha angustia, y también el otro no entiende que aunque el otro esté por allá sin hacer nada, tiene sus sensaciones y sus emociones, entonces hay que ver el observador del otro, hay que estar en la posición del otro. Mira, cuando yo salgo de viaje, mi esposa a veces decía, ay, tan rico, vas a dormir. Y yo dije, ay, sí, voy a dormir, qué dicha. Me acosté en esa cama y yo decía, que voy a dormir, porque no escucho nada, Estarán dormidos, será que, ay, de pronto me he despertado. O sea, que esa angustia también está ahí. Ambos están sufriendo un proceso de separación, ¿cierto? Por cualquier motivo es un proceso de separación. A los niños hay que cuidarles mucho la alimentación, eso es una cosita que es importante. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, las separaciones de mamá, los niños tienden a comer más. Ah, ¿y eso por qué se explica? ¿Por qué? Porque la alimentación está relacionada con mamá, ¿cierto? La alimentación. Entonces yo quiero tener a mamá, entonces abren más la nevera, la abren constantemente. Así se manifiesta la ansiedad. La ansiedad se manifiesta mucho con la comida. ¿Y cuando se va el papá, es lo contrario? Sí, a veces es lo contrario o a veces se vuelven muy competitivos. A donde mandara yo a mi mamá unos días. Un poquito más agresivos, ¿cierto? Cuando se va el papá se vuelven más agresivos, se vuelven más serios, intentan ocupar el lugar del papá. Por ejemplo, hay un riesgo cuando se meten a los niños en la cama. O sea, el esposo se va, entonces ese espacio de la cama lo reemplaza el niño. Grave. Listo, es muy grave. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un reemplazo, entonces el niño en inconsciente interpreta, yo tengo que ser como mi papá, ¿cierto? Tengo que hacer las cosas como mi papá. Y en adultos son esos que se convierten, que son como padres, ¿cierto? Tienen a la mamá y son como padres de la mamá. O sea, se tienen un enredo. Hijos sobreprotectores. Son unos hijos sobreprotectores, eso, que se vuelven unos papás. Por eso, porque yo no lo puedo reemplazar. Este es el espacio del papá, ¿cierto? Y tú tienes un espacio en tu habitación. Mira, antes de que se nos acabe el tiempo me parece algo importante. Hay muchos niños, y lo hablamos ahora, que lo expresan. Mi papá me hace falta ahora. No, es que los fines de semana siempre se acuerda. O hay algo que les acuerda. Camilo decía, sí, se volvió a enfermar. Ellos por algún lado lo manifiestan. Pero hay otros niños que van con la angustia como por dentro. Y uno, ¿cómo sabe si realmente eso los afecta, no los afecta? Hay que ponerles el tema. Una de las cosas que una evidencia más es que los niños empiezan a darles temas respiratorios, ¿cierto? Como el moquito, porque es, ay, yo quiero llorar, pero no puedo. Entonces, les da gripita. O les da laringitis, faringitis, ¿cierto? Algo acá. Porque no me trago esta situación, ¿cierto? No me lo trago. Entonces, por eso en esas etapas da mucha amigdalitis. Porque yo no me trago esta situación, esto tan duro, porque no sé por qué siento esto y no lo puedo racionalizar, no lo entiendo, pero yo siento. Entonces, la mamá o el cuidador que está ahí tiene que empezar a detectar esas cosas. Cuando bajan los ojitos, en la forma en que caminan, en el tema de la alimentación. Uno baila el doles. Exacto. Entonces, uno le da el doles y salió. Pero el doles cura el dolor, no la ausencia. Exacto. Pero entonces no me hago cargo. ¿Qué pasa? Ven, ¿quieres que escribamos una carta? Escribámosle una carta al papá. Hagamos un dibujo. ¿Tienes rabia? Y que, bueno, entonces expresemos esa rabia. ¿Y qué es lo que te molesta? Es que me molesta que me llame a las ocho cuando yo ya estoy a punto de dormir. Qué rico que me llamara a las siete cuando no tengo tanto sueño. De venga, que quiere renegociar la hora de llamada. ¿Cierto? O qué rico que no me llamara en la noche, sino por la mañana. Y yo poder salir por la mañana con el mensaje del papá o de la mamá. Entonces, los niños también tienen la solución. Hay que sacárselas porque ellos no saben. Me llama la atención esto porque además es algo que muchas veces aplica no solo para los padres a distancia. Muchas veces la misma familia, la misma casa, por cuestiones laborales, se dan esas mismas situaciones. Importante. Consejos, el uso de la tecnología, aprovechen eso. Establecer intereses comunes para comunicarnos con nuestros hijos. Sí, libros. Libros. Establecer rutinas de llamadas, de encuentros. Funciona mucho. Se pueden ver una película y conversar sobre la película. Reiterarse ese amor y ese apoyo. Claro que sí. Muy bien, pues, Mille, de nuevo muchas gracias. Con mucho amor. Como siempre, con esa elocuencia y esa claridad. Muchas gracias por estar en Paso a Paso. Recuerden la invitación que les tenemos, lo encuentran en nuestras redes sociales. 10% de descuento para la gira Conversaciones para el Alma. Viene Ani de Acevedo, ¿cómo criar hijos felices en este siglo? Respuesta que todos quisiéramos tener. Hijos humanos. Sí, total. Humanos. Con emociones. A esto se dedicará esta señora en su gira y hemos hecho una alianza para que ustedes puedan asistir con el 10%. Seguro aquí tendremos entradas. Ya les dije que estamos tratando de contactarlos, pero vayan haciendo la gestión para que no se queden sin esto que va a volar. Mille. Muchísimas gracias. Mille, si además de eso, son un padre ausente, una madre ausente que está por llegar donde su hijo y piensa llegar a dar un regalo o hacer un castigo, pues, antes de hacerlo, vean el programa de mañana. Premios y castigos. Muchos nos preguntamos, ¿es posible educar sin premios y castigos? ¿Pero es que eso funciona tan rápido? Sí, pero no. Mañana lo hablamos. Chao. Chao, chao. El parto es cuando la mamá tiene la barriga, el bebé, tomar téterol bebé. Cuando el bebé quiere salir, el peito, los bebés muermen. Es una cosa que se ve lo bebé.